A tu dentista debes visitar para que cuide tu salud oral Cepilla, enjuaga, usa hilo dental, así las encías nunca te sangrarán Perio MX, te damos tips en el canal Perio MX, claro que sí te va a gustar Perio MX, te venimos a enseñar Perio MX, ni nada te va a costar Ahora los dejamos con el doctor Carlos Montenudo Bueno amigos de Perio MX, bienvenidos sean todos Estamos muy contentos día de hoy, 23 de diciembre Vísperas de una Navidad difícil, vísperas de una Navidad única La verdad única, vísperas de situaciones que nos van a hacer reflexionar mucho Con respecto al año que viene Estoy muy contento, soy el doctor Carlos Alberto Montenudo Arrieta Estamos aquí en Perio MX Live Muchísimas gracias por estar con nosotros Hoy es el último programa del año Un programa movidito, movidito Tenemos de todo, tenemos humor Pero tenemos también ciencia, tenemos casos clínicos Tenemos muchas cosas que vamos a discutir el día de hoy Y obviamente pues lo mejor que es tenerlos aquí a ustedes con nosotros Muy especial, muy especial Me encuentro muy sensible por todo lo que está pasando en el mundo Sé que alguien nos va a ver en YouTube en un futuro Quizás sean, no sé, los dentistas del futuro Los periodistas del futuro Y bueno, estamos en medio de un momento Donde ya le podemos decir que es una epidemia No tengo que decir, no es nada nuevo Una pandemia que se convirtió en una epidemia Que ha azotado a la humanidad Bueno, pues si alguien nos ve en 20 años Bueno, pues estamos aquí en el año 2020 Si estás en el 2040 o en el 2050 Bueno, pues estamos aquí en el 2020 Cuando se grabó este programa un 23 de diciembre a esta hora Casi las 11 de la noche, hora del centro de México Y bueno, suceden muchas cosas Resulta que nadie esperaba que este año fuera a ser así Y peor aún O sea, creo que muchos no están esperando Lo que va a venir el próximo año Y el próximo año tiene que ser un año muy sólido Tiene que ser un año donde estemos todos muy fortalecidos Tiene que ser un año donde tengamos que aguantar Porque sí, esto no se va a acabar Ahorita estamos en México donde las fiestas se han prohibido Aunque a lo mejor por ahí hay alguna perdida Pero no hay fiestas aquí en México Ahorita no debe de haber fiestas No debe de haber posadas No debe de haber reuniones grandes Y estamos a un día de que celebremos Pues el 24 de diciembre Que nos reunimos normalmente todos para cenar No sé, si tú estás viendo en el 2050 En el 2060, no sé si sigan reuniendo No, espero que sí Espero que sí nos sigamos reuniendo para esas fechas Y bueno, pues Perio MX Live nace este año Con ganas de... Con una efervescencia bien especial Porque estamos con el tema de la... Pues el tema del Zoom De muchas aplicaciones Multimedia Hoy estamos en el streaming completo Hoy estamos dando ya clases virtuales Cosas que... Que hace 20 años o hace 10 años Tampoco se pensaba Incluso ni el año pasado Se esperaba del todo Cuando yo empecé a dar conferencias y clases en línea Mucha gente se burlaba de mí Me decía, bueno, ¿para qué lo haces? Bueno, pues lo estamos haciendo Lo estamos haciendo Y estamos hoy en vivo Y Perio MX Live Nace con la necesidad De refrescarnos un poquito la memoria Buscar estrategias pedagógicas Buscar elementos Con los cuales nosotros nos podamos Como por así decirlo Elementos con los cuales podamos refrescar Y bueno, pues aquí estamos Y bienvenidos sean todos A este último programa de Perio MX Live del año Saben que es el único late night talk show De periodoncia de América Latina No sé si del mundo, pero de América Latina Y bueno, pues sí, estamos más que contentos Ya nos vamos al toque filosófico Al toque romántico No me voy a poner a llorar Siempre lloro Pero no me voy a poner a llorar Hoy no voy a llorar Y la verdad es que estoy muy contento Porque la verdad es que Perio MX no podría existir Sin tres elementos El primero es Ustedes Ustedes, principalmente Nuestros seguidores que nos ven Que están en sus casas Que están en sus dispositivos móviles Que están en el transporte público Que están en sus clínicas Sin ustedes no podría existir Perio MX Esa es una parte muy importante Número dos Sin nuestros patrocinadores Que sí tenemos patrocinadores Sí hay gente que nos paga Sí, sí hay gente que da dinero No mucho Pero bueno, ayuda a que se pueda mantener Todo el equipo de Perio MX Que está creciendo La familia de Perio MX Que está creciendo Y que bueno, tendrán noticias Respecto a nuevos patrocinadores El próximo año Y número tres Pues definitivamente Que eso es el corazón De todos nosotros Que los odontólogos Que queremos salir adelante Entonces la confianza Que podamos emergir Sin esos tres factores No podríamos estar aquí presentes Y el día de hoy Rescatamos Rescatamos una Una entrevista De hace unos De hace dos años ya Hace un par de años Y hace unos cuantos kilos Con el doctor Stephen Cheng Y vamos a hablar acerca de Vamos a dar una pequeña intro De qué fue lo que Lo que platicamos Con el doctor Stephen Cheng Que ustedes lo van a ver Resulta que hoy en día La implantología Sigue estando de moda El doctor Stephen Cheng Nos dice que no Que la implantología No es una moda De la odontología Y la verdad Yo estoy completamente De acuerdo con él Y por eso me tomé El atrevimiento De hacer una pequeña introducción De quién es El doctor Stephen Cheng A quién van a oír Él estuvo aquí en México Ha estado en México Muchas veces No sé si sigues Siendo el presidente Del ITI Me parece que sí Ah no Fue el presidente Del ITI Ya tenemos una presidente Ya tenemos una presidenta Del ITI Y vamos a platicar Qué es el ITI Vamos a platicar De qué se trata todo esto Y bueno Así damos también cierre A una colaboración De muchos años Que tuvimos con La marca y la compañía De Straumann Que permitió Que pues pudiéramos Entrevistar a Stephen Cheng Hace dos años Y la verdad es que Les agradezco A la familia de Straumann México Y a la familia de Straumann Global Por todo lo que han ofrecido A Perio MX Y a mi persona La verdad es que Muchísimas gracias Pero bueno Vamos a hablar acerca de Quién es Stephen Cheng De qué hablamos con él Antes de pasar a su entrevista Que pues la verdad es que Fue una Una gran entrevista Así que comparto pantalla Comparto pantalla Estamos aquí en Perio MX Live Muchísimas gracias A todas las personas Que están conectadas Hola, hola De dónde nos están mirando Saludos Estamos aquí en vivo Y en directo En Perio MX Live Y bueno El día de hoy Vamos a tener Un invitado implantológico De primer nivel Como es el doctor Stephen Cheng Pero si No podemos hablar Del doctor Stephen Cheng Si no hablamos De la implantología De los fundamentos De la implantología Y si tampoco hablamos De las partes Importantes Dentro de la misma Implantología En este caso Por eso también Quisiera yo hablarles No nada más Del ITI Y que invitarles A que formen parte Del ITI La verdad es que Vale mucho la pena Pero también Hablarles acerca De conceptos Para aquellos estudiantes Que están En esto de la odontología Y que apenas Están enterando Algunas cosas De periodoncia Y de la implantología Y como bien lo platicamos Con el doctor Stephen Cheng No debemos De estar peleados Jamás Ningún odontólogo De práctica general Con la implantología De hecho Vamos a seguirlo platicando Ahorita lo vamos a platicar Incluso lo platicamos con él Resulta que un implante dental Es un tornillo Que se Incluso se le podría denominar Implante endoóseo Este es un tornillo De titanio Que se coloca En el hueso Ya que el titanio Es el metal Más biocompatible ¿Sí? Con el organismo Y este se coloca En el hueso Y bueno Pues el titanio Se integra Se osteointegra En el hueso En el cuerpo Y puede semejar Lo que es una raíz dental Y a través de esta semejanza Se puede rehabilitar Se puede más bien Recuperar un diente perdido ¿No? De hecho Es la mejor opción Para poder recuperar Un diente perdido Entonces el implante ¿Sí? Para las personas Que nos están mirando Que son estudiantes Disculpen que luego me baje A una cuestión Muy básica Pero vamos a hablar Con una persona De primer nivel Que es el doctor Stephen Cheng Y este Y si me gustaría Que todos entendiéramos Porque nos dijo Conceptos muy especiales ¿No? Y entonces Vamos a hablarlo así Un implante Es un tornillo De titanio Que se coloca En el hueso Quirúrgicamente O sea Tiene que hacer una cirugía Para colocar el implante Y bueno Pues después de Cierto tiempo De osteointegración El implante Se rehabilita Y esa rehabilitación Pues es Por medio De Coronas Que pueden ser Ya sea atornilladas O cementadas Es lo que tenemos Es bien especial Bien específico Y ha dado mucho Mucho de que Que decir Y que hablar Y que investigar A nivel académico Ya que La implantología Es una disciplina Que está por cumplir Pues este Ya casi 100 años O sea Estamos hablando De que Hay textos De implantes Bueno Hay textos milenarios Acerca de la implantología Pero realmente Ya como una industria Pues estamos hablando De que la industria Ya tiene más de 60 años En esto Entonces ya estamos Enfilándonos A los 100 años De la implantología Hay muchos que presumen Que tienen Tienen la patente Bla 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 No importa El tema es que La implantología Se ha vuelto Una disciplina Bien concurrida Por los odontólogos Muchos odontólogos Quieren colocar implantes Muchos este Incluso Muchos odontólogos Toman cursos De implantes Y no está mal Vale la pena Abrirse a la vertiente De la rehabilitación Bucal De la rehabilitación Protésica El rey de los implantes Definitivamente Es el protesista No siempre va a ser El protesista Ya que El protesista Va a ser El que va a planificar Y yo por eso Hago hincapié De este Caso bien bonito Este caso Que están viendo Es un caso muy bonito Que dirigí Cuando fui profesor De la especialidad Odontología Restauradora Avanzada Ahí en la facultad Odontología De la UNAM Fui profesor De esa especialización Y tuvimos una alumna Muy destacada Que fue la alumna Que ya es colega La doctora Marta Vázquez Que le mando Un gran saludo Y este caso Pues lo hicimos Junto con la dirección De nuestros queridos Profesores Que siguen trabajando Ahí algunos Creo que el doctor Jorge Pimentel Sigue ahí Le mando un gran saludo El doctor Jorge Pimentel Recuerdo Su Su voz Recuerdo Como compartíamos Algunos puntos de vista Él fue también Consejero universitario Le mando un gran saludo Feliz Navidad Al doctor Jorge Pimentel Y a un gran docente También Le mando un gran saludo Al doctor Javier Díez de Bonilla A lo mejor alguien A lo mejor no me están escuchando Porque no creo Que se tomen el tiempo De estarme escuchando Estos dos colegas Que admiro Y que quiero mucho Pero este Si ustedes los conocen Bueno pues estaba La mejor de las vibras Al doctor Jorge Pimentel Y al doctor Javier Díez de Bonilla Que cuando trabajaba Yo como docente En el posgrado De odontología restauradora avanzada Hicimos este caso clínico Con la alumna Marta Vázquez Que ahora es colega Y bueno Se colocó un implante Y ahí entendí mucho La planificación Cuando uno es docente También No deja de aprender Déjenme decirles Y ahí aprendí mucho Cerca de la planificación El ensayo diagnóstico Las guías quirúrgicas Cosas que son Muy muy importantes Y también conocí Esta academia La academia Americana de osteointegración Y esto es algo Bien especial Bien importante Que les comento Todas las personas Que hacen implantología Busquen siempre Academias Sociedades Gremios odontológicos Arbitrados Que puedan darle Sustento académico Sustento científico Sustento técnico A lo que vayan a aplicar En el caso de la implantología Y también a lo que Vayan a rehabilitar En todos los sentidos Vale la pena Y no nada más Pensar en que tú Seas un este Un Un gran Especialista Que hayas estudiado En una universidad Gringa Todavía En México Y en América Latina Se sigue viendo Ese tipo de estupideces Que son El clasismo Y bueno Las clases sociales Y las familias Esas son tonterías Que yo no Yo no comparto Y bueno Yo lo comparto Y yo lo digo aquí En este canal Porque es mi canal Y porque es mi programa Si alguien no está de acuerdo Y tiene muchos amigos Que están en ese rollo Pues en ese ámbito Y les gusta jugar golf Pues está bien A mí también me gusta jugar golf Pero la verdad es que no me interesa El hecho de que pensemos De que Para poder pertenecer A un gremio Para poder estudiar algo Tengas que tener dinero O tengas que pertenecer A un grupito De gente Si tú quieres hacerlo Lo vas a lograr Con Las medallas O no Al final del día El conocimiento ahí está Y ahora que estamos en red En internet Y ahora que estamos Tornando tanta educación Pues tenemos muchas posibilidades De aprender Incluso de Cursos que antes no se abrían Pero bueno Entonces el tema De hoy Que estamos hablando Acerca de implantología Y que estamos hablando Acerca del invitado Que tenemos que ser Doctor Stephen Chen Salud Están conectando Por eso hago hincapié De esto Que estamos presentando Que es acerca De la implantología misma Y este caso clínico Que bueno Tuvo una mención honorífica En este congreso En el congreso anual De la Academia Americana De la integración Y que fue dirigido Por el doctor Jorge Pimentel El doctor Javier Díaz de Bonilla Un servidor Con la colega Hoy La doctora Marta Vázquez Pero bueno Pensando en eso Ahí se aprendieron Muchas cosas Y básicamente Nos hemos dado A la tarea De estar conjuntando La mejor información Que existe en implantología ¿No? Y la mejor información Que existe en implantología Y no sé Me atrevo a decir La asociación O el gremio Más importante En la implantología Es el ITI O ETI Como dicen En algunos lugares En España O como llegamos A decir aquí en México En inglés Por sus siglas En inglés Y por su pronunciación El ITI El International Team For Inplantology Ese es el ITI ITI ETI Yo veía Dice bueno Y hay gente que dice Ay ¿Cómo decirle ITI? ¿Cómo decirle ETI? ¿Cómo decirle ITI? Bueno Es el equipo Internacional Para la implantología International Team For Inplantology Y este equipo Este grupo De personas Ahorita vamos a platicar Un poquito Porque es importante Que conozcan Para que sepan Qué personalidad Tenemos el día de hoy Aquí en Perio MX Live Que es el doctor Stephen Chen Este grupo De implantología Este equipo Este gremio Que está Con una presencia Internacional Brutal Mundial ¿No? De hecho Ya podemos pensar En que hay más De 30 países Agremiados Al ITI O al ITI Si alguien Nos está viendo Del ITI Si alguien Tiene la suerte De ser de esos Fellows ¿Sí? Este Bueno pues bueno Ya ahorita Platicamos de ello Bueno pues díganos Si estamos en lo correcto No el ITI El ITI Tiene presencia En América Latina En países como México Ya en Chile Ya en Perú Ya en Uruguay Bueno Uruguay Argentina Este pues es una Es una misma Es una misma comunidad Este en También en el Caribe En República Dominicana O sea ya en América Latina El ITI El ITI El International Team For Implantology Tiene gran presencia Yo le voy a decir ITI ¿No? Y bueno pues en todos lados En Estados Unidos también En Europa Bueno vamos Es un gran gremio Y este ITI Este Esta asociación Sacó La clasificación De la SAC ¿No? En Implantología Oral Que es este volumen Que lo pueden consultar Gratuitamente Parcialmente Gratuitamente En iti.org Iti.org Pueden meterse Y pueden ver Todo lo que existe Son unas librerías maravillosas Entonces el ITI Es un gremio Odontológico De la implantología Para la implantología Muy especial Muy especial Y este gremio Pues obviamente Está conformado Por gente De todo el mundo ¿No? Y esta es una fotografía Del último consenso Que tuvieron En abril Del 2018 ¿No? El ITI Tiene varias jerarquías ¿No? Este A ver si no me equivoco Si me equivoco Me corrigen ¿No? Y no Miren Usan el color verde Ahí me gusta mucho el color verde Las jerarquías del ITI Son Ser miembro O sea tú pagas A ver si no me estoy equivocando Tú pagas por ser miembro del ITI Y puedes ser miembro del ITI De hecho lo dicen muy bonito ITI member ¿No? O sea tú pagas por ser ITI member Y el pago por ser miembro del ITI Es aproximadamente unos 300 dólares ¿No? Lo comento porque hay gente que Bueno y estos quienes son ¿Por qué están ahí? ¿Quién los invitó? ¿Hijos de quién? Bueno pues Primero hay que ser miembro Después de ser miembro Y ser un miembro activo Que participes en los Meetings Y que seas miembro de Dentro de ese mismo miembro Tengas participación En los Study Clubs Porque el ITI El ITI Tiene Study Clubs En todo el mundo ¿No? O sea en México Tiene Study Clubs Tiene clubs de estudio Donde tú te puedes juntar Dos, tres veces al año Aproximadamente ¿Sí? Y por zonas Por regiones ¿No? En México Está en Guadalajara Se tiene uno El León Muy activo Aquí en la Ciudad de México En Monterrey Bueno pues los Study Clubs Existen Y bueno pues tú Con tu membresía Que pagas al año Al ser miembro de ITI Pues puedes estar Participando En las reuniones Del Study Club Donde hay Conferencistas internacionales Se discuten temas De implantología Y bueno pues también Se hacen asambleas ¿No? O sea hay alguna política Ahí Y eso es importante Dentro de esa misma política Pues existe La denominancia de Fellow No sé si le está Interesando esto Pero bueno Y puede ser un Fellow ¿No? O sea Y el Fellow Pues ya es una jerarquía Un poco más Más arriba Más arriba Del miembro Para ser Fellow Tienes que ser propuesto Por otros Fellows ¿No? No sé si dos o tres Fellows Y bueno pues ya Eres Fellow ¿No? Y el bonito de ser Fellow Pues tienes la posibilidad También de participar Ya en otro tipo de De toma de decisiones De la ITI Y bueno Tienes una Getatura Una jerarquía mayor Y pues bueno Dentro de esto Ya vienen Pues realmente Las posiciones De representación De países Ya vienen Las posiciones De colaboración Incluso científica Con otras universidades Bueno vamos Para las personas Que son estudiantes Que me preguntan Acerca de la posibilidad De estudiar En el extranjero El ITI Tiene una gran beca ¿Sí? De hecho Este Para poder ser Para poder Estar estudiando Un tipo Una estadía Una estancia Clínica En alguno de los centros Del ITI Del ITI Hay muchos centros ITI ¿No? De hecho Estamos hablando del ITI Que es el International Team For Implantology Y bueno Le estoy poniendo un poquito A base Como si fuera un chisme No sé si me estoy equivocando Vamos a ver Si podemos invitar gente Del ITI Internacional Y también nacional Aquí en México Este Y las personas Que estudian Fuera Yo puedo Ser miembro del ITI Y puedo aplicar Si tengo menos de 35 años Puedo aplicar Por ser un ITI Scholar De hecho lo dicen así Como en alemán Como en suizo alemán Scholar Como un Un colegiado Del ITI Un ITI Scholar Y hay varios centros ITI Donde puedes estudiar Ese scholarship ¿No? Y el ITI Pues te da una beca De manutención Y bla 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 O sea hay gente Que le puede interesar esto ¿No? Y este Obviamente ahorita Con la pandemia No sé cómo está el tema ¿No? En México Uno de los centros ITI Era la UNAM Ahora ya creo que Que ya no es la UNAM Este Y hay centros ITI Pues hay más de 20 centros ITI creo Hay en Canadá Hay en Suiza Hay en Estados Unidos Y bueno Los Scholar Son personas que compiten Por la posibilidad De estudiar En los centros ITI Y mejorar su técnica Implantológica Y también su base Científica y académica Lo dije muy Muy chingón Pero bueno Así es ¿No? Así es Y en México Hemos tenido varios Scholar Que vamos a ver Si los invitamos Un día estos Al doctor Alejandro Signorio Que le mando Un gran saludo Hay muchos Scholar ¿No? Y tú Un mexicano Puedes ser Scholar También Si eres estudiante De algún posgrado Etcétera Miembro ITI Puedes Este Estar Presente Y tener presencia A nivel internacional ¿No? Siendo Scholar Estudiando un año En algún centro ITI Y bueno La verdad es que Es algo increíble El ITI Entonces Es este Pues sí Es el gremio Odontológico Más importante Que hay ¿Sí? En el mundo En fundamentos De implantología Hablando acerca De implantología El ITI Es lo que es ¿No? O sea La verdad es que De hecho El ITI Tiene Gran peso científico Gran peso científico Es muy especial Lo que el ITI Logra Aportar a la ciencia Y al mundo De la implantología Es este Es muy emocionante ¿No? O sea Oír hablar Acerca Del ITI Y es muy emocionante Incluso Ir a las reuniones Que hay Del ITI Porque Pues Es mucha Mucha Es mucha ciencia Es mucha base Pero yo sé que se están aburriendo Y se están desconectando Pero bueno Un implante No nada más Es Colocar un tornillo En el cuerpo O sea Sabemos que también Para colocar Instalar Ese implante Se requiere Tener hueso Buena calidad Ósea Y hay muchas técnicas La técnica De la implantología Ha Este Ha ido subiendo Con el paso del tiempo La verdad es que Ha Ha ido Incrementándose Este La Las técnicas De implantes Obviamente Hay una industria Si Hay una industria Alrededor De la implantología Que Que Pues bueno O sea Vende Y se dedica a vender Biomateriales Se dedica a vender Implantes Y eso también ha llevado A que La implantología Crezca de una manera Interesante En México Tenemos Muchas marcas Y en América Latina Voy a hablar como México De América Latina Muchas marcas de implantes Y muchas marcas De diferentes Biomateriales Y eso ha sido Atractivo Para Pues para los negocios Para el dinero Ha sido atractivo Para las finanzas De Y pues para las ventas Y ha sido atractivo Para todos ¿No? Para todos Incluso pues para los clínicos ¿No? Y también para los pacientes Recuerden que No podría existir La implantología Si no hubiera Ese paciente sedéntulos ¿No? Esto es importante O sea Es muy importante Mencionar que Aquí El 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 importante El protagonista De todo esto No es el implante No es el tornillo No es el material No es el grupito De gente No es La empresa Que te patrocina Si no es el paciente ¿No? De entrada es eso Eso a mi Me pareció muy interesante Lo que significa El ITI Porque pues el ITI Tiene gran peso Sacó esto La clasificación SAC Simple Avanzado Y complejo Con respecto a la colocación Y rehabilitación De implantes Y siempre sacan consensos Y el último consenso Que hicieron fue en el 2018 Es este Este consenso Tenemos los artículos De hecho los pueden descargar Son gratuitos En el Clinical Oral Implant Research Los pueden descargar Si no Avísenos Y con todo gusto Vemos cómo les hacemos llegar ¿No? Y la verdad es que Hay consensos Donde Pues Miren 153 invitados Participaron en este consenso 80 autores 21 revisiones sistemáticas O sea La ciencia pura De la implantología Aquí está Este Todo esto Es algo muy lindo Ahora Es algo Es algo De lo que No nos podemos arrepentir Vivir en esta era Porque ya hoy Tenemos este tipo De gremio El ITI ¿Cuál podría ser El único problema Que le veo al ITI A lo mejor Me tengo en un problema Que no tengo que mencionarlo Pero sí A lo mejor El único punto Que yo criticaría Del ITI Es que el ITI Se recarga mucho En una marca ¿No? Una marca de implantes Como es el caso de Strauman Que es la mejor marca De implantes del mundo Hay que decirlo Así es Pero Realmente es como Decir que la FIFA Se recargue En el Real Madrid O en el Barcelona O en algún equipo O sea Creo que Yo sé que las compañías Hacen que la industria Crezca Que las ventas Todo lo que es atractivo Para todos Pero Creo que esa es la única Parte criticable Que le podría decir Que No criticable La única cosa Que me hace ruido ¿No? Que como Este grupo de gente Pues Casi casi Tiene que ser Consumidora de Strauman ¿No? No está mal Pero pues bueno Hay Como que ¿Dónde están los demás? Aunque hay mucha gente Que participa en el ITI En el ITI Que no necesariamente Son Este Clientes de Strauman O que no nada más Colocan implantes de Strauman Pueden colocar de todos Los implantes Vamos Se analizan casos clínicos Aquí de todo tipo No se analiza una marca Pero todos los consensos Y todo lo que se organiza Pues se recarga con Strauman Un poquito ¿No? Entonces Eso es algo que me hace ruido Otra cosa que a lo mejor No me encanta Del ITI Es Que a lo mejor Que se regionaliza mucho Se regionaliza mucho O sea Tienes que ser No sé No quiero meterme en problemas Pero la verdad es que Tienes que ser Políticamente aceptado Por algunos grupos En algunos países Para poder ir creciendo En el ITI Si no te bloquean ¿No? Entonces Creo que la ciencia No sabe de amigos Y lo vemos ahorita Con el bicho ¿No? Creo que la ciencia Con el bicho este El coronavirus Creo que la ciencia No sabe de equipos Ni de colores La ciencia es ciencia Y así nos caigamos bien O así nos caigamos mal Si trabajamos en pro de la ciencia En pro de la educación Implantológica Creo Creo A mi modesto punto de vista Creo que podemos Converger todos juntos Y podemos Llevarnos bien En pro de la ciencia Ya en cuestión personal Si no me interesa Llevarme bien contigo Pues es otro tema ¿No? Entonces Eso yo Yo desgraciadamente Siento que Que a mí se me ha dificultado Crecer dentro del ITI Y bueno A lo mejor a mí Y a otros Entonces A veces tienes que ser Políticamente correcto Para tener un crecimiento En el ITI Si es controvertido Como yo Bueno pues entonces No hay nada mejor Que callarte la boca Y pues este E ir buscando ciencia Que es lo que yo A lo que me estoy enfocando ahora No realmente yo estoy No me interesa la controversia No me interesa saber Ver si el ITI Se lo Es de un grupo de amigos Aquí en México O en algún otro país No me interesa No me interesa Que siempre sean los favoritos Que siempre sean los mismos No me interesa Lo que me interesa es La educación implantológica Y me interesa La ciencia Y me interesa La pedagogía Y que se hagan bien las cosas ¿No? Eso es lo que me interesa Y pues los leo Leo los consensos Porque ya Al final del día El amiguismo El nepotismo Las cosas que pasan ¿No? Que se pueden regionalizar En América Latina La corrupción Y cosas tontas Que a lo mejor El ITI Debería estar Completamente exento Pero quizás existe Ojalá y no Ojalá y no No me consta Pero bueno Independientemente de todo eso Hay un gran trabajo Atrás del ITI Y por eso tenemos Este gran consenso Este consenso Que es el sexto consenso De 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 puntos de vista Basados en La ciencia En revisiones sistemáticas Que son una maravilla Y dentro del ITI Hay un presidente ¿Sí? Y ese presidente Que tenemos en el ITI Pues es el doctor Stephen Chen Que la verdad es que Va a estar con nosotros El día de hoy Estoy muy contento Vamos a Pasar una entrevista Si es grabada Esta si es grabada Una entrevista que le hicimos En marzo Al doctor Stephen Chen Y vamos a hablar Acerca de varios temas Uno de los temas Más importantes Bueno El doctor Stephen Chen Es periodoncista Es de Australia Fue presidente Del ITI Vino a México En el 2018 Este Tuvimos grandes cosas Y algo que Que llama y mueve Mucho la implantología Es el implante Es el implante post extracción Es un tema ¿No? O sea ¿En qué momento Colocar el implante Post extracción? Hemos tenido La evolución De la implantología En la vida De la gente Durante Durante siempre ¿No? Durante siempre Ha pasado ¿No? Entonces Pues bueno Tenemos tantas cosas Que hoy en día Pues ya sabemos Que la colocación De un implante Post extracción Gracias a los consensos Del ITI Se divide en cuatro tipos ¿No? Que se puede colocar El implante Si ya sea Si la colocación De un implante La instalación Quirúrgica De un implante Hoy se divide en cuatro tipos Ya sea En un sitio Donde ya cicatrizó El implante Bueno Implante no Donde ya cicatrizó El alveolo Ya cicatrizó El hueso Ya cicatrizó El tejido blando Bueno Esto es algo Que puede ser La colocación del implante Ya cuando El hueso Ya cicatrizó Esa es una opción Y la otra opción Que tenemos Si Es la De la colocación De implante Post extracción Pero antes era Como que muy empírico ¿No? Y también muchas compañías De implantes Dejaron de tener seriedad Porque empezaron a decir Y a estimular A que Coloca implante Post extracción Este Es la mejor opción ¿No? Entonces Mucha gente Quería colocar el implante Después de la Después de la extracción Dental Ahora sabemos Que cuando se extrae Un diente Y se coloca un implante ¿No? Pues es bueno También Hay veces que Lo asociamos mucho Con que se tiene que Injertar hueso Este Que se tiene que Colocar membrana Muchas cosas Muchos biomateriales Que tienen que ver Al respecto de todo esto La instalación quirúrgica A un implante Gracias a la ITI Hemos podido analizar Perfectamente Qué tipo De Momento Es el que Tenemos Para que se coloque Un implante Post extracción ¿Cuál es el mejor Momento? ¿Cuáles son las Alternativas biológicas Que se tienen Dependiendo de ese momento De instalación quirúrgica? Y también Y también El manejo Del tejido Blando Gracias a la ITI Hemos podido Saber Que Que pues bueno Más del 90% De los implantes Colocados en el segmento Anterior Van a requerir Un injerto De tejido Blando Entonces Porque Hay una alta Incidencia En la deficiencia De tejido Blando Al tiempo En implantes Que se colocaron Post extracción O sea De hecho Es muy común Observar Recesiones Perimplantarias Después de 3 años De haberse colocado Un implante Entonces Han sucedido N cantidad De cosas Por eso Es bien importante Hablar acerca De los consensos Del ITI Por eso Los invito Y los exhorto A que formen Parte del ITI Estudiantes Ustedes pueden pagar La mitad De la membresía O una Tarifa reducida Hay una comunidad En el ITI Gigantesca Ustedes pueden ver Pues study clubs De streaming En streaming Que hay En todas las partes Del mundo Con su membresía Pueden tener contacto Con los autores Que están Publicando Los consensos Estudiantes Lo pueden hacer Y también Los que no son estudiantes También lo pueden hacer De hecho Una de las preguntas Que le hicimos Al doctor Stephen Chen Fue El ITI Es para todos Y él nos contestó Cosas bien interesantes También le preguntamos Acerca del implante Post extracción Le preguntamos De muchas cosas Y bueno Pues sí Es bien interesante Que todas las personas Que están involucradas En el área Implantológica Sea quirúrgica De rehabilitación De técnicos dentales Investigación Docencia Sean miembros ITI Porque definitivamente Es la mejor asociación Que hay Bueno Ya platicamos Tras bambalinas De los problemitas Que puedan existir Al respecto De De las cosas De las cosas Que puedan existir Pero pues el ser humano Es así Entonces tendremos Que buscar la manera De siempre centrarnos En la ciencia En la pedagogía Y en la educación Que va a ser Lo que nos va a dar La base del éxito Entonces Pues una de las cosas Que platicamos Con el doctor Stephen Chen Y uno de los grandes artículos Que tienen publicados En una revista De alto impacto Es esta Implantes dentales La colocación De un implante dental Pos extracción En espacios En sitios estéticos ¿No? ¿Cuándo inmediato? ¿Cuándo temprano? ¿Cuándo tardío? Este es un artículo Que escribió El doctor Stephen Chen Junto con el doctor Daniel Busser Que también es otra autoridad Dentro de la implantología Y junto con Vivian Chapus Y Urs Belser Platicando con él Realmente uno de sus temas Más importantes Es de la colocación De implante Pos extracción Y ya veremos Qué fue lo que nos dijo El doctor Stephen Chen Y bueno Pues algo que sí Que resalta mucho En este artículo Es que el manejo Pos extracción ¿No? Este caso clínico Es de este artículo ¿No? El doctor Con el doctor Daniel Busser Y ellos lo que hacen Es pues dejar Que cicatrice El albiolo O sea Están el diente Ya no se van Por la rápida De colocar el implante Pos extracción Sino Dejan que cicatrice Esto con una esponja ¿Sí? Que cicatrice esto El tejido blando Con una esponja Y la deficiencia De tejido duro La van a La van a resolver Al momento De la colocación De implante Que es dos meses ¿No? Con injerto De tejido duro Este Membranas No hay necesidad No hay necesidad De injerto De tejido blando Ya que cicatrizó El tejido blando Y los resultados Y cicatrizó Cuando dejaste Que cicatrizara El albiolo Y los resultados Son muy buenos Entonces Pues la colocación De implante Pos extracción La colocación La colocación De implante Se va a dividir En cuatro tipos ¿Sí? Importante Tenerlo esto Tipo uno Inmediato A la extracción Tipo dos De cuatro A ocho semanas Tipo tres De doce A dieciséis Semanas Y aquí lo interesante Es que En el tipo dos Y en el tipo tres El tejido blando Ya está cicatrizado En el tipo tres Parte del hueso Está cicatrizado En el tipo cuatro En el Ya un sitio Completamente cicatrizado Y vamos a ver Que nos dice también El doctor Este Stephen Chen Respecto a Que pasa En la colocación De implante En molares ¿Sí? Pos extracción Entonces Yo estoy muy contento Estoy muy contento Aquí en este periodo MX El último periodo MX Del año Se quedan Con la entrevista Con el doctor Stephen Chen Que está aquí con nosotros Estuvo aquí con nosotros Siendo presidente Del ITI Disfruten la entrevista Y ahorita estamos Con ustedes Vamos a la entrevista Con el doctor Este Estos de periodo MX Seguidores todos Aquí estamos en el stand De Strongman Aquí en el congreso Del ITI En la Rivera Maya Con el doctor Stephen Chen Stephen Thank you very much It's a pleasure Welcome to Mexico And to Cancun Thank you Y bueno pues Estamos platicando Con el doctor Stephen Escuchamos al doctor Stephen Toda la mañana We're listening to you About half topics In implantology And three only questions First of all Implantology Is for All the dentists In the world Because Here in this meeting We have Orthodontists That put implants Intodontists That put implants Periodontists That put implants Everywhere Everybody Wants to put implants I think I think It could be a problem But what is your point of view That's a very interesting question Because as you know When implantology first began It was within the specialist group And in fact it started with maxillofacial surgeons And then gradually periodontists became involved And other specialties that had some surgery in their training But like all new technologies Eventually With the rise and the popularity of these techniques Eventually more and more general practitioners Will also want to get involved with implants But not only that Other specialties Who see themselves as having some interest May also want to do implantology I don't think We can necessarily say Implants are only confined to surgeons Only confined to periodontists But if there are prosthodontists Endodontists who are interested I see no problems with that Unless they don't have the proper training and the education I think that is the issue It's not who does it But if you are going to do these procedures Are you properly trained and educated And that's the big dilemma that's facing us today Because many situations are Our colleagues don't receive the right education They do short courses Intense courses And the courses are designed How to do But not why to do And not where to do And most importantly Carlos When not to do That's the part that education provides For our colleagues So the ITR of course Is very much focused on the educational side So when you ask This is the long answer When you ask me that question Is it for everybody I'll say Well no it's not for everybody And it shouldn't be for everybody But those who want to do it Have to do it in a responsible way But ITI is for everybody Of course Anybody who's interested in implantation Yeah 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 And you can belong to the ITI And never surgically place an implant You may only be interested in the restorative side That's fine Or you may not even be interested In doing any of the clinical procedures But you're just interested In the technology And the techniques And the evidence behind it So of course Implants today Are part of normal dentistry How can you say Endodontics Is not for everybody But then I ask you How many general practitioners Do endodontics Many of them choose Not to do endodontics They want to do orthodontics But many general practitioners Don't do orthodontics So you know We all in our practices Decide what we like to do Eventually And then we focus on Those things we are good at We cannot be good at everything But if you want to do Implant surgery Then you must make sure That you have Proper training And education That's why young students May have an implant concept In his first of all In elementary concepts And in the classes Like first years I think that maybe It's best with us At the university We teach periodontal tissues We teach for today Per implant tissues For students For 20 years Of course Because implantology Is now mainstream dentistry It should be included In the curriculum But then each university Has to decide How much implantology To teach Because you have A certain amount In your curriculum If you put more implants Then you have to Pull something out So what do you Stop teaching So that is always The challenge In any dental Undergraduate program Of course When you get to Postgraduate Or graduate study Then you are Choosing an area Of your interest Then you can spend A lot more time In this But I think Dental schools At least must Introduce the concepts Of implantology And explain how Implants fit into General dental management And replacement of teeth So that our young Graduates need understanding The role of implants In dentistry As a whole They don't have to Know the specifics Just like they need to Know where endodontics Fits in Where crown and bridge Fits in Where orthodontics The next question is About periodontics Because we know That you are periodontists And this question We asked We talked with Anton Skul And we talked With Giovanni Socheria And right now Here If you have An intramonid effect In a It's a clinical situation If you have An intramonid effect With What's your part Membrane Membrane With bone graft Membrane With endogain Membrane Endogain And bone graft What's your opinion About it Well I think in terms Of regeneration The biomimetic Approach Using enamel matrix Protein Or enamel matrix Derivatives Endogain I think Is biologically Very sound But Like all Regenerative Procedures We are limited By Maintaining The space So the use Of a Graphic material In conjunction With endogain The use of a Membrane In conjunction With endogain Is only there To help Maintain the space So you have To understand The defect Morphology And you have To understand What happens When the flap Is closed And how much It tends To collapse Because if You have A nice Narrow defect You can get Beautiful regeneration All by itself But if you have One wall missing And there's And there's A broad rule And you may want To put a graph In to support So I don't think It's a question Of what do you do For me As you saw In my lectures It's what do I do For that Clinical case Because every case Has to be assessed Independently And the treatment Plan developed That fits And suits That clinical situation So not one Approach fits Every day It's very Intelligent answer Because Every patient Is Have a Different Different And even In the same Patient You may have Different types Of bone defects So We 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 Read a lot Maintenance Maintenance Is a hot topic In periodontology And implant dentistry Of course So What's your opinion About Hygiene strategies Like Electrical toothbrushes Manual toothbrushes What's your opinion About it My opinion Is Whatever The patient Can use To remove Enough plaque On a daily basis To maintain Periodontal health That's good enough For me Give you an example Carlos I have some patients Who are low Periodontal risk And they don't floss Their teeth every day They never get Chronic periodontitis They never even Get gingivitis So if I stand there And tell them You have to floss Your teeth every day They're going to Look at me And say Why On the other hand You have some patients Who are so susceptible If they don't floss Twice a day You're going to get Gingivir inflammation Or they use Interdental brushes If they don't see You for maintenance Every three months You can see them Breaking down So I think Once again This is What they call In medicine It's Patient focused So every patient Has to have An individual Treatment plan Developed For the individual And when it comes To maintenance And power control And periodontitis Same thing It's how much Of a risk Are those patients And then you develop A plan Because What's the point Of telling someone They have to do You know Flossing Or interdental brushes And come to Maintenance Every three months Where they're not At risk Of developing Paragonalitis It doesn't make Any sense Yeah So again The same principle Applies That it's Case by case Treatment planning And you know And you know What it's about It's understanding Risk So when you come In and you see Your practitioner Medical colleagues What do they do They look at Your family history Do you have Diabetes in your family Yeah Anyone had a heart Attack in your family You have cholesterol Families So your physician Is building up An image of your Risk profile Of course There's certain tests That they can do Blood tests And so on Blood pressure So we can then Develop a risk profile So we can say Okay Carlos You know When you're 40 Maybe we have to Start thinking About cholesterol When you're 50 Maybe we have to Start doing Certain tests And exams Maybe you have to Start putting In statins So they are all Looking at risk profiles And in dentistry We should be doing The same Our patients Come to see us We try and establish What's their risk profile What are the two Major dental pathologies Caries and periodontitis That's all we really Have to look after Right As dentists So what is their Caries risk profile What is their periodontitis Once we understand that Then we can customise Their care To suit those individuals And patients Who have chronic Periodontitis For example We know they are At much greater risk And they are also At greater risk Of developing Peri-implantitis We know this The risk is Four to five times Greater So they have to Understand what their Risk is If they want to Go ahead And develop So they need to Understand that They need to Have their teeth And implants Maintained As well As a life-long Commitment To their oral health And talking about Diagnosis What did you prefer For examination Of the peri-implant Socus A plastic proof Or a metallic proof I think it makes No difference No difference No difference At all Important It's a fine proof It's not a fat probe Thick probe You can have Thick plastic Thick metal So for me It really doesn't Matter so much We know that That epithelial barrier Will heal itself And your risk Of scratching The titan Is really very So I would Rather That our colleagues Actually do an examination So if they have A nice fine Periodontal probe With a plastic I think it's fine And as our president In the ITI And as a colleague Aperiodontist What is your What is your expectation For a new Classification Of periodontal Aperiodontal This is the recent World workshop They are looking At changing The way In which Diseases Are classified It's quite A radical approach It follows The medical model That it is Quite a different Change To what we Are used to seeing It follows Much more closely To the medical model And last question About your lecture We will listen Very carefully In type 2 In implant placement Type 2 It's not necessarily A connected tissue graft You put only A collagen sponge So I can tell you As a periodontist I used to do A lot of connected tissue graft Yeah me too Especially when I do Immediate implants Because you have to Thicken the tissue Today when I adopt A type 2 approach Because of the Spontaneous thickening And then gain In soft tissue height As I demonstrated To you Not just clinically But we have Data To show this And if I have Done a graft To augment The thickness Of the bone I almost never Need to use A connected tissue graft Almost never Need to do it Very rarely Do I have to Add soft tissue And I usually See this when I close the flap And if I think Ah it's collapsing A little bit too much If I cannot add More biomaterial Then I might add Some connected tissue Because you increase The volume With a sponge only Yes And the morbidity For the palate Doesn't exist Doesn't exist anymore Yeah And yes So I think That's one of the Other advantages Of the type 2 approach Because of the Spontaneous thickening Of the soft tissue Thin phenotype Turns into thick phenotype If you give it Enough time And then that Has great advantage For us clinically Also when you want To close the flaps And you want To advance You don't have to Advance the flaps So far And there's Therefore Less morbidity To the patient Your periosteal release Can be very Just release The periosteal Without going Too deep Into the tissues Into the muscle layer So it has A lot of It's like Optesis So And for the molar We We take very Fond with The position For the molar Situation Like you As a patient What's your Comendation For the molar So It could be In placement Implant placement Type 2 Type 3 Type 4 Because type 4 Is not Well normally Normally for molar Teeth I adopt A type 3 Approach Because it's A larger socket More bone To heal And my intention Is to have Enough bone To have The implant With primary Stability And if there Are any minor Defects Then you can Graff So I would Usually And I say Usually Because it does Alter from Case to case But predominantly In multi-rooted Teeth I will adopt A type 3 Approach Because my Primary objective The biological Outcome That I want In healing Is enough bone To have primary Stability On the eating Car Ok So thank you Very much Stephen Carlos Thank you Very much Bueno pues Gracias al doctor Stephen Cham Estamos aquí En el Congreso De la ITI En la Ribera Maya Thank you Stephen Muchas gracias Muchas gracias Y bueno pues Viva Australia Oh viva Australia Very good Thank you very much Bye Thank you Bueno amigos de PMX Live Seguimos aquí En este subprograma Muy contentos En este último programa Y bueno Ya vieron que la vez pasada O hace dos programas Quizás Sucedió que Que de pronto A los pacientes Les da por 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 hacer consultas Por Zoom ¿No? Incluso yo En algunos momentos También le he propuesto A los pacientes Dar alguna consulta Por Zoom Y se ha puesto Muy interesante La situación Ya que Pues No es lo mismo Que ver a un paciente En persona ¿No? De hecho Yo les decía A los alumnos De odontología Que ver a un paciente En persona Este La práctica Clínica Es una cuestión Muy importante Que seguramente El próximo año Y el próximo 2022 Tendrá que ser Un año ya Más fluido Respecto a esto Y bueno Hace una semana Tuvimos Que una paciente Una familiar Me pidió Una consulta Y hoy Pues tenemos A un personaje A un personaje Que también me dijo Que si podía tener Una consulta El día de hoy Con nosotros Y bueno Pues vamos a A ver si ya está Si ya está Por ahí Este Ya está ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Claro que hay alguien ahí Soy yo Hola Este Señor Grinch ¿Cómo estás? Hola ¿Qué es lo que se le ofrece Al señor Grinch El día de hoy? Lo he estado buscando En todos lados He estado Viendo Donde se puede encontrar Hace mucho tiempo Que no lo veía Y tengo una urgencia Mucho tiempo Sí Mucho tiempo Tenemos mucho tiempo De no vernos Una urgencia En Navidad ¿Qué está pasando Señor Grinch? Sí, claro Yo sé que es Navidad Yo siempre me tengo Que presentar En estas fechas Usted Nunca me dio cita En otro momento Y la verdad Es que tengo Un gran problema Odio la Navidad Ya usted lo sabe Y necesito Que me atienda Necesito Que me atienda Eh Sí, claro Pero Pero sabemos Que es Navidad Este señor Grinch ¿Cuándo podemos ver? ¿Por qué siempre En estas fechas Señor Grinch? Sí, ¿por qué siempre En estas fechas? ¿Qué pasa? Claro, estas fechas Son muy importantes Es cuando yo salgo Y más ahora Que estamos En semáforo rojo Sí, muy importante En semáforo rojo Estamos en semáforo rojo Y la gente No va a tener Navidad Como yo Como yo Bueno, bueno Y la verdad Es que me da mucha risa Porque No se burle Señor Grinch Bueno, no me da tanta risa Eh Claro Sí Sí, sí, sí Ha pasado Que Al final del día Yo sigo con mis problemas En la encía Sí, claro Y me acuerdo Perfectamente bien ¿Tiene usted periodontitis? Sí, sí Eh No me da más Es la periodontitis Eh Me duele un poco Así como a todos Les duele Que Que no van a poderse Abrazar En esta Navidad Y que no hay posadas Y que no va a haber piñatas Y no va a haber ponche Eso va a estar genial Pero Eh Yo también traigo Otro problema Y mi problema Es este Se me han Mis dientes Se me están pigmentando Y no sé Qué Tengo que hacer Al respecto Eh Claro Se la pasa fumando Señor Grinch Es algo bien Bien especial Después de que Pues este No ha venido a su consulta ¿Está de dolor? Sí Me duele Me duele Me duele el hecho De que sea También algo Medio extraño Con estas fechas Porque Se supone Que Yo odio la Navidad Y odio que la gente Esté comprando Y llenando los malls Y llenando las plazas comerciales Odio todo eso Pero ahora que no hay Nada de eso Debería estar celebrando Y mi problema es Este Sigue siendo este Eh Usted nunca me dijo Que Que iba a tener problemas En los dientes Usted solamente Hablaba de la encía Se la pasa hablando De la encía Por eso Necesito que me vea El día de hoy Bueno Y si no El día 24 O que mejor El El 25 ¿A poco va a tener Recalentado? La gente No va a tener Recalentado Entonces Pues podría verme El 25 O el 24 ¿Le parece doctor? Eh No No, no, no Señor Grinch Son fechas muy complicadas Usted hace tiempo Que no acude A sus consultas Y Y bueno El 24 Es imposible Este Si Claro El 25 Podría ser entonces Eh Pero De hecho No, no, no El 25 El 25 Tampoco Pero El día 25 ¿Se acuerda? Si, claro Recuerdo que la última cita Fue un día 25 Pero bueno ¿Cómo quiere verme el 25? O bueno Ay Ay Grinch La verdad es que Al final Me da mucha pena Decírselo Pero quedó debiendo Eh Dinero Y La última consulta Fue hace más de 5 años Señor Grinch Usted siempre anda pensando En el dinero Siempre es puro dinero Todo es dinero Esto está muy mal Doctor Porque fíjese que A pesar de que De que De que Debe viendo Hace tanto tiempo Eh Usted debería de tener Espíritu navideño Porque Yo no tengo Espíritu navideño El Espíritu navideño Eh Lo tienen las otras personas Parecería que usted Por la pandemia También ha perdido El Espíritu navideño No se supone Que no deben de celebrar Pero Por eso me va a cobrar Eso Eso es una gran contradicción ¿Me va a seguir cobrando Por enseñarme A cepillar los dientes? Cuando ya Mis dientes Se están pigmentando Vea No se que hacer Doctor Es más Te dice Que no Va a haber gente En el mundo Que tenga cena De navidad Pero yo si Porque Pues si la gente No va a tener Navidad Pues yo Si Mientras uno Sufre Yo si Lo he tenido Que hacer Si 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 Y de hecho Lo he estado Estarqueando Doctor Va a estarqueando A mí Estarqueándome A mí He estado Estarqueando Doctor He estado Viendo muchas Cosas que usted Hace Y Le jala La encía A la gente Y bueno Y esas tonterías De siempre De andar llenando De pasta de dientes A la gente Y Y estar pensando En los cepillos Estos que se mueven Y que vibran Y que nada más sirven Para dar masaje Yo me acuerdo Hace muchos años Que Nadie Compraba La manera De poder Cepillarte Y con un cepillo Eléctrico ¿Verdad Doctor? Y ahora Todo el mundo Quiere cepillarse Con cepillos Eléctricos Y usted siempre Lo anda diciendo Puro Todo es dinero Todo es dinero Todo tiene que ver Con el dinero No está bien Doctor A ver ¿Cuánto me va a costar El hecho de que usted Me tenga que Hacer esto Un blanqueamiento Se llama ¿Verdad? Fíjense Compré una pasta Blanqueadora En el único Supermercado Que estaba abierto Y me lo puse ahí Y no ha pasado nada De hecho No sirve de nada Necesito que me vea Doctor ¿Cuándo me va a ver Doctor? Creo que incluso Podría ser Una Una excepción Si me va a poder ver El 24 Podría ser A las 11 de la noche Hacer trabajar Un dentista A las 11 de la noche Es algo maravilloso Si podría ser posible Doctor No, no, no El 24 va a ser imposible No, no Va a ser imposible El 24 ¿Entonces ¿Cuándo va a ser? Bueno, no es hablarle Nada más del dinero Tenía que mencionárselo Pero Vale la pena Que usted invierta En su salud En su higiene En los cepillos Pero el 24 Es imposible Que lo vea De hecho Necesito diagnosticarle Yo creo que un día Un blanqueamiento Por sí solo No va a funcionar Señor 20 Entonces Si tenemos que estar Muy bien alineados Y tenemos que hacerle Un buen diagnóstico Debería de Intentarlo No por eso Estolquíe El Zoom En el que está ahorita Hablando con sus muchachos Pasándoles videos Y cosas Técnicas De odontología Cuando Su pobre Grinch Tiene los Dientes De otro Colors No lo acepto Doctor Necesita verme Usted el 24 De diciembre El 24 No va a ser Señor Grinch El 24 No va a ser Pero puede ser Que sea el 25 Va a acceder A verme el 25 Que bien Si el 25 Me va a ver Oh maravilloso Maravilloso Podría ser a las 8 De la mañana Así Cuando nadie Cuando nadie Tiene nada que hacer Usted si lo podría hacer Porque me podría Corregir ese problema Ya después Platicamos El tema De la ciencia Las ciencias No son importantes Todo el mundo aquí En el pueblo De los duendes Y de los Grinch Saben que lo único Necesario Para poder tener Buena odontología Es tener los dientes No, no Si es importante La encía No le importa La encía Es más Usted ¿Por qué se preocupa Por la encía? Es muy importante La encía Señor Grinch Tenemos que estar Muy bien alineados Y también Otra vez De nuevo Lo vuelvo a repetir Es importantísimo La salud periodontal Recuerde que usted No tiene salud periodontal Entonces No nada más pensar En la calidad Y la posición De los dientes Sino también En cómo se encuentran Los tejidos periodontales Yo también Lo he estado Estalqueando Señor Grinch Y usted también Me ha estado Estalqueando A mí ¿Cómo sabe Que tengo tantos fans En el mundo? Hemos estado viendo Algunas cosas Y vemos que no ha mejorado Del todo Incluso En sus fotos Parece que tiene Un poco de halitosis Yo Y tomando en cuenta Que usted tiene tantos fans En el mundo ¿Por qué no Lo veo Siempre y cuando Nos haga un video De técnicas de cepillado ¿De qué he aprendido En estos tiempos Que no nos hemos visto? Bueno ¿Por qué no nos ¿Quiere que haga un video De técnicas de cepillado? ¿Yo? Sí, un video Pero a mí el cepillado No me importa Sí, un video No, no, no Me pone muy nervioso El pensar Que tenga que hacer Algo para la cámara Es más Puede ser un TikTok ¿Un TikTok? Sí, claro Este TikTok Es para los jóvenes Que les gusta el reggaetón No, no Nada más para el reggaetón No, no No, no No, la Navidad No tiene nada que ver Con el reggaetón Usted puede encontrar Muchos videos ahí Muchos audios De hecho, podría gustarme Más la Navidad Accedo a que me guste más La Navidad A que me guste el reggaetón ¿Y qué decir de la música Esa de trompetas Que escuchan ustedes En México Yo no escucho banda Es una porquería Yo no escucho banda Qué bueno que no haber Fiestas ni pasadas Porque no pondrían Esa porquería de música Pero está bien Pensando en que A lo mejor Podríamos revelar El concepto musical De la gente En estas fechas Accedo a hacer Un video de técnicas De cepillado Maravilloso Esperemos su video De técnicas de cepillado Usted me va a ver El 25 Lo voy a ver A las 8 Sin problema El 25 lo vamos a ver 8 de la mañana Es un compromiso Y bueno Sí Siempre y cuando Se trate esto De no gustarme Ninguna tontería De esas llamadas Reggaetón Ni rototón Ni trampontón Nada de eso Pienso acceder Pero sí Haré Haré mi esfuerzo De lo que aprendí Hace 5 años Pero la verdad Es que doctor O dígame ¿Qué pasta comprar? No, no sabe Que comprar ninguna pasta Ni tampoco va a ser Un video de reggaetón Encuente un audio Que le ayude Esta Navidad es única Que nadie Va a celebrar Bueno No está esperando Que nadie No vaya a celebrar Yo creo que usted También va a celebrar Incluso porque ya No le vamos a hacer Oír reggaetón Pero Pero bueno Nos vemos el sábado Nos vemos el 25 Pero mientras Esperaría Esperaría Algo mejor De parte de usted Porque sí Yo creeré En la Navidad Si es que algún día El reggaetón desaparece Gracias doctor Lo dejo Nos vemos doctor Adiós Adiós Nos vemos 25 Si no es Adiós Adiós 2020 Un año Un año Bien emocionante Un año de todo Muchísimas gracias Por estar con nosotros Gracias por haber Estado Compartido Aguantado Gracias 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 La comunidad de Perio MX Ha crecido mucho Vamos a seguir Posteando Vamos a seguir posteando El próximo año Tenemos más cosas Perio MX Academy Se activa Con cursos híbridos Tanto online Como presenciales Ya lo platicaremos Pero bueno Nada de esto Sería posible Sin que ustedes Estuvieran con nosotros Muchísimas gracias Disfruten estas fiestas Hagan lo propio Cuídense Cuiden a los demás No tengo yo por qué decirlo Es un simple consejo Quieran a los demás Quieranse ustedes Sin salud No podría suceder Absolutamente nada Y recuerden que La odontología Definitivamente es esencial Mis mejores deseos De parte del equipo De Perio MX Y de parte propia Para todos ustedes En este fin de año Que sea lo mejor Que sea lo mejor Para la humanidad Recuerden Estaremos en los libros De textos Y en las historietas Y en las novelas De la humanidad Todo el mundo Recordará Esta epidemia Que todo el mundo Dice pandemia Pandemia Sí Pero esto es una epidemia Todo el mundo Lo va a recordar Todo el mundo Lo va a citar Y bueno Pues nos tocó vivirlo Y los que estamos Sobreviviendo a ello Y estamos queriendo Hacer lo propio Pues estamos aportando Nuestro granito de arena Los estudiantes Les deseo todo lo mejor Para el próximo año Que no desistan Que sigan con todo Que sigan con las mejores ganas No se preocupen Se van a tomar decisiones Algunas serán buenas Algunas serán malas Pero El conocimiento Nunca se acaba Así que si ahorita Sienten que el tiempo Se ha perdido No se preocupen El tiempo no se pierde De hecho hay más tiempo Que vida Ese se va a poder recuperar En el momento en que nosotros Nos pongamos las pilas Y en los momentos Que nos podamos preparar Y no desistir Jamás Si el sueño Si tu sueño Es salir adelante Si tu sueño es Enamorarte de esta carrera Si tu sueño es Sacar adelante a pacientes Lucha por él Definitivamente Nadie lo va a luchar Por ti Lucha por él Y eso es para nuestros Queridos alumnos Para nuestros colegas Para nuestros colegas También no desistan No se dejen de preparar El consultorio Yo sé que es un negocio Pero la odontología Es un universo Muy amplio Que le da cabida A muchas oportunidades No crean que Por más de tener pacientes No hay dinero En la odontología Hay dinero Es lo que No hay que desistir Y no hay que dejar De prepararnos Todo tiene que ver Con la preparación Así que les deseo Lo mejor Que su familia Esté completa O lo más completa posible Que sean en rico Si son creyentes Pues bueno Que siempre la fe perdure Los que no Que vivan la vida Y que la disfruten Que disfruten Esta oportunidad De estar aquí Y bueno Si La posibilidad De seguir aquí Vivos Y sanos Nos da La oportunidad De seguir compartiendo Créanme que lo vamos a hacer Con todo el corazón Del mundo Gracias por creer Cuídense mucho Feliz 2021 Aunque suene burdo Tiene que ser feliz Y si no Busquemos una estabilidad Emocional Para que Podamos vivir tranquilos Mucha paz Mucho amor Saludos Y sonrisa saludables Felices fiestas Ya está el video Dentro de la gente Y sonrisa saludable Y sonrisa saludable Y sonrisa saludable Y sonrisa saludable Son tres veces al día Hay que cepillar Masaje en la encía Es como un spa dental De arriba a abajo Y de abajo Hacia arriba De arriba a abajo Y de abajo Hacia arriba Esperamos que te la hayas pasado Increíble Y gracias por acompañarnos Esta noche No te pierdas La próxima emisión De Perio MX Live